bienvenidos a una nueva parte de la serie de micrófonos microtech gefel esta es la quinta parte hoy vamos a estar viendo este hermoso micrófono que es el a ver si se ve el modelo el md si lo enfoco la cámara el md 110 este vídeo va a tener dos partes una de desempaque desempaquete y otra con una prueba con el micrófono conectado por supuesto como en todo lo que viene siendo la serie gracias a la gente de music pro por facilitarme este modelo para revisión a ver finalmente con cuál me quedo bueno ahí está aparece el logo de music pro y abajo el sitio web para que ustedes puedan visitar su página contactarse con ellos bueno la línea vamos a ver cómo primero este voy a ir abriendo la caja les decía que la línea md de micrófonos dinámicos de mano es recomendada por microtech gefel para obtener alta calidad de sonido tanto en estudios como grabaciones de música y voiceover o locución de forma profesional o semi profesional adentro de la caja van a ver que viene con un manual con algunas especificaciones en la parte de atrás van a ver toda la línea md yo tengo en este caso el md 110 que es súper cardioide tiene una respuesta en frecuencias optimizada para mayor claridad y detalle bueno acá vienen con un adaptador para asegurar el cable canon al final del micrófono bueno también tiene viene ya les adelanto con una suspensión elástica interna para reducir los ruidos de manejo eso está muy bueno miren lo que es esta caja también parece hecha a mano y exclusivamente para para el dueño digamos está el logo de microtech gefel también tiene una rejilla lo van a ver ahora acá dentro de la caja vamos a abrir una rejilla bastante cerrada fíjense qué bonito que es acá lo ven una rejilla bastante bastante cerrada que está protegida con material antiviento para minimizar popeos y tiene un acabado como verán en bronce oscuro opaco en color opaco antideslizante que es para evitar caídas ustedes ya cuando lo tocan se dan cuenta parece que tuvieran talco en las manos muy muy bien terminado bueno vamos a conectarlo y a escucharlo sonando al muchacho bueno ya tengo conectado a mi placa el microtech gefel md 110 el super cardioide la cadena de sonido es muy sencilla el micrófono está conectado a mi placa m audio mobile pre en su canal 1 no hay procesamiento el volumen está casi casi pasando los tres cuartos es un dinámico requiere bastante ganancia pero los previos de las placas m audio son bastante discretos muy silenciosos y puedo darle bastante volumen gain sin que se escuche algún gis molesto como algunas placas de baja gama bueno esta tampoco es de muy alta gama pero de una gama bastante bastante mediana como para cualquier home studio muy recomendable bueno volviendo al micrófono porque la placa ya tiene su revisión es super cardioide esto quiere decir que el micrófono va a captar es muy direccional no solamente en cuanto al punto del eje que es el frente de la rejilla sino también en cuanto a la distancia yo si me empiezo a alejar el micrófono va a dejar de captar con la misma dulzura con la misma digamos con las mismas frecuencias uno si se acerca va a escuchar que el micrófono capta muy bien todas las frecuencias de mi voz el punto para mi ideal es usarlo a un dedo de distancia de la rejilla no pegarse a la rejilla porque escuchan que suena totalmente distorsionado casi bueno ese es el famoso efecto proximidad ese realce de graves que uno consigue en un micrófono al acercarse mucho de la rejilla en este caso ya más que realce de graves directamente distorsiona y es muy bueno rechazando sonidos de los lados o de la parte trasera fíjense yo apenas muevo del eje apenas me muevo para un costado de un lado o del otro el micrófono rechaza absolutamente cualquier sonido empiezo a moverme así para ver que no capta absolutamente nada y si lo pongo de espaldas quizás como siempre digo capta el rebote de mi voz del otro lado del estudio que vuelve y lo toma el micrófono pero el micrófono realmente y no cambié mi tono de voz rechaza muy muy bien como decía en la introducción el ruido de manejo quizás como todo micrófono de mano siempre un poquito de ruido de manejo tiene pero está bastante bien controlado y para el caso de que ustedes quieran o noten que por ahí el micrófono a cierta distancia es la ideal como suena pero recibe mucho viento o recibe alguna quizás alguna algún plosivo y el micrófono popea cosa que no lo hace en realidad y bueno siempre están las mágicas espumas antiviento y de esta manera no solamente aseguran tener un límite frente a la rejilla del micrófono que es la espuma sino que además minimiza mucho el ingreso de viento a la cápsula y el micrófono bueno quizás rinde un poquito mejor ideal para estudios profesionales o semiprofesionales ideal para grabar instrumentos y voces ideal también para la voz hablada un dinámico muy silencioso de Microtech Geffel nuevamente gracias a Music Pro por facilitarmelo para revisarlo y probarlo y también bueno visiten su página web o contáctenlos por Facebook que están también en Facebook Music Pro y a la gente de DA profesional los importadores que los traen a Argentina directamente de Alemania de Microtech Geffel para que los comercialice Music Pro muchas gracias y será hasta la próxima será el cierre de oro terminará no terminará bueno vamos a ver con qué micrófono sigo la próxima parte la próxima la próxima Gracias por ver el video.